Tú tienes un booty, mami, de más o ridículo Otro capítulo, soy tu fanático Mami, tú me tienes perdido, quiero estar contigo esta noche Dale, escatémonos Y cuando suena el demo se calienta La nena rapidito se pone violenta Quiere que la agarre, que me pegue, que la encienda Y acá con libertad, molito pa' la vuelta Dale, mami, que yo quiero ver la vuelta Dale, baby, quiero verte bien suelta Dale, mami, quiero verte bien suelta Quiero ese cubo, viéndolo lento Estamos ready, estamos bien, bien sueltos Dale, patra, patra, que yo te siento Después del party, en mi cama, en el concierto Ella se entiende cuando suena la batidora Se pone loca, quiere que se lo haga ahora Ella quiere un turro disponible a todas horas No quiero un careta, que la deje sola Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta Que yo quiero ver la vuelta, date la vuelta, date la vuelta Dale, mami, quiero verte bien Datela, datela Date la vuelta, date la vuelta Dale, mami, que yo te quiero ver la vuelta Date la vuelta, date la vuelta Dale, mami, quiero verte bien suelta Ella, ah, Iberleman produciendo pa' Iberia Session Franco Molina Leah, reunión, punta, reírme la vuelta Después del laptop où tu expliques La vuelta, date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta, date la vuelta Suelta, impresión, punta, autor